El único problema que tenemos es que todo el mundo está haciendo eso, pero en el Perú no se puede. Porque no hay un mercado como debería ser. Así como hay el mercado de dólares, no hay el mercado de oro. Hola Guido, buen martes. Bienvenido. Gracias, buen martes Manuelito. Aquí estamos, un abrazo. Vamos a hablar de oro. El oro como activo refugio. La gente corre, hay inflación, voy al oro, caída del dólar, subida del dólar, pasa alguna cosa, vamos, al oro. Como que uno siente que el dólar es una especie de refugio. ¿Cómo estamos en ese sentido, Guido? Adelante. Mira, el mundo corre por el oro cuando ve que el dólar se va a caer. Y te hago una referencia histórica, permíteme un segundo. Cuando se estableció el acuerdo de Bretton Woods, que fue terminando la Segunda Guerra Mundial, que el dólar se convirtió en divisa, imagínate, el cambio era una onza de oro, una onza de oro, acuérdate, escúchame, 19 dólares. Esa misma onza, esa misma onza, esa misma, igualita, imagínate que te la compraste, pudiste comprarse en el año 45, ¿no? Hoy día está en 2.000 dólares. 2.000, 2.000. Esa misma onza. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que el dólar pierde valor, el que la recupere y lo gana es el oro, ¿no? Entonces, en todas partes del mundo, la gente, en épocas difíciles como esta, deja el oro, el dólar, deja su moneda nacional y se va a comprar oro en, digamos, en barritas, ¿no? Oro en oncitas y en medallitas, no en joyas, ¿ah? La gente compra oro puro, digamos, y eso lo tiene depositado. Hay entidades en el mundo que te guardan tu depósito, o sea, tiene sus cajas de seguridad, etc. El único problema que tenemos es que todo el mundo está haciendo eso, pero en el Perú no se puede, porque no hay un mercado como debería ser, así como hay el mercado de dólares, no hay el mercado de oro. ¿Por qué? Porque tenemos una traba muy grande, que es que el oro en el Perú no se considera como una divisa, sino se considera como una mercancía. Y entonces, en el Perú tiene IGB. Entonces, imagínate que tuviera IGB el dólar, que cada vez que tú compras y vendes dólares, tuvieras que estar pagando IGB. Eso es descabellado, ¿te das cuenta? Y eso es eliminar la posibilidad de que la gente se proteja de la inflación internacional con el oro. Por eso siempre decimos, lo que falta acá es que para que la gente pueda proteger sus ahorros mejor que comprando dólares, es comprando oro. Pero no podemos, pues, porque el Ministerio de Economía y Finanzas no se ha dado cuenta que tendremos que eliminar ese IGB al oro. Pero no a la joya, ojo, no cuando te compras una joya. Claro, ella tiene un valor agregado, ¿no? Eso tiene un valor distinto, tiene diseño, tiene trabajo, es otra cosa. No estamos hablando de joyas, estamos hablando de oro puro, igual que una divisa, igual que un dólar, igual que cualquier un euro, exactamente. Eso ojalá que se entienda, porque efectivamente hoy día en el mundo la mejor manera de proteger tu dinero, tu ahorro, tu seguridad, es comprando oro. Y eso lo hacen en todas partes, falta el Perú. Correcto. Gracias. Guido Penano en exitosa hoy martes en nuestro bloque económico. Cierro el bloque económico después de haber escuchado sobre el oro con el precio del dólar, ¿ya? Compra 3.77 y venta 3.79.